Los músicos buscan a alguien que les entienda, que les entienda cuando hablan su idioma. Los músicos en general presentan lesiones derivadas del sobreuso, es decir, que se pasan muchísimas horas trabajando una misma postura con una misma repetición de movimientos y eso sobrecarga tanto los músculos como a nivel de tendones y por lo tanto las lesiones más frecuentes son la tendinitis o las contracturas. La relación con el instrumento es muy importante, muchas horas al día trabajando con ese instrumento con una misma posición. Tenemos que ver al músico sin el instrumento y con el instrumento. Si nosotros empezamos a evaluar al músico sin preguntarle qué instrumento toca, cuál es la posición, nos estamos quitando ya la causa principal de la lesión. Vamos a ver diferentes tipos de instrumentos, vamos a ver qué posición es la más habitual, qué características posturales hay en cada uno de los instrumentos, qué ejercicios son los más indicados. En la parte sensorial vamos a trabajar las diferentes aferencias a nivel de oculomotricidad o ATM, vamos a evaluar el tipo de asiento, si trabaja sentado, si trabaja de pie, los diferentes tipos de utensilios que se pueden acoplar en cada uno de los instrumentos para hacer que el instrumento perfecto sea el que se acopla al músico y no que el músico se acopla al instrumento y a partir de ahí cómo enfocamos el tratamiento, tanto para la prevención de que no vuelva a pasar como para la optimización de que toque mejor y tenga más calidad de vida. Aplicando a nivel de ergonomía, modificando la posición para que sea más correcta y trabajando a nivel óptimo para mejorar esa calidad instrumental que en definitiva quiere el músico, llegar a tocar mejor sin cansarse tanto.